asthma 5 ah 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 ¡Suscríbete! 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 Espero están descansando, a lo mejor los que están descansando están relajados, los que van a hacer un desayuno, los que van a trabajar. Berenice Rodríguez Cervantes, buenos días, ya viene tu transmisión, hermosa. Hola, Berenice, buen día hermosa, buen día, buen día, bendiciones. Pana Oriacampos, hola, Leti, buenos días, bien contenta como siempre. Hola, Juanita, la verdad es que sí, es lo que les digo, miren, yo sé que esto se torna muy cabrón, pero si lo tornamos nosotros más cabrón, pues nos vamos a hacer daño, por eso les digo relájense, sean felices, esto va a pasar, y si pues tenemos que vivir otra cosa, pues a esperar, no sé, relájense, no vamos a irnos como patada de mula nada más a lo loco, no, 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 a lo mejor ni va a pasar tanto, nada más nosotros estamos pues haciéndonos unos cuentos chinos muy cabrones. Nayi H.J., hola, buenos días, saludos. Hola Nayi, buen día, miren chicos, voy a preparar una salsita, voy a hacer unos huevitos rancheros, voy a hacer una salsita verde, ahora sí convencí a don David que una salsita verde bien riquitiquis, voy a hacer unos huevitos bien re deliciosos, y eso era para mis huevos, te lo juro hija, te pasaste, bueno ya no, ya ahorita, mejor sácame el mediano que sigue de ese. Miren, vamos a poner esto aquí. Dice Lili PDC, hola, buen día Brenda y Leti, un gusto volver a ver tus recetas, gracias, bendiciones. Dice Lili PDC, buen día chicas, chicas, ayúdenme a compartir, denle like, activen sus notificaciones, miren vamos a preparar unos huevitos, nada más que, ese, ah no se saldrá, no, espérenme chicas, espérenme, espérenme. Nada más no vean mi cajón, porque con todo esto de la contingencia, yo iba a empezar el, 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 como se llama, el carpintero, pero no ha venido, no ha venido, pero ustedes no critiquen mi cajón, miren. Es que, no sé, me lo pusieron mal, la verdad, hay albañiles que son muy, eh, quiso hacer trabajo de carpintería y no sabe, entonces me dejó las cosas mal, pero, que Dios lo bendiga, ya simplemente pierden trabajo porque uno ya no los vuelve a contratar. ¿Cómo los vuelves a contratar con ese tipo de cosas? No, señores. Dice Emeterio Miranda, buenos días señora hermosa, me encanta como cocina, su entusiasmo. Gracias hermosa, hola, buen día, buen día. No, no tengo tortillas. No tengo tortillas. No tengo tortillas, vénganse para acá chicas, voy a, voy a empezar, miren, voy a poner mi sartén, pero déjeme. Chiquen, chiquen, voy a preparar, voy a dorar unas tortillitas bien riquitiquis, sabrosonas. Vean, ya andamos por aquí chicas, espero estén teniendo un muy excelente día. Alexandra García Erejón, hola, buenos días. Hola, buen día, buen día, hermosa. Rosy Ramírez, hola, buen día. Hola Rosy, buen día. Sánchez Berenice, ya compartí. Gracias Berenice, gracias hermosa. Saludos y muchas bendiciones estén teniendo. Yo sé que muchos están descansando por esto de la cuarentena, pero pues tengan un excelente día, sean felices, porque la vida, ya estamos aquí, qué más da, ser felices chicas. Saludos, saludos, andro, andro. Espérenme chicas, eh, espérenme, espérenme. Voy a poner mis huevos, déjenme preparar, miren, mi charoloma, para mis huevos. Ya está bien viejita mi charoloma, miren, vean. Está viejísima, pero me ha hecho un disparo muy bueno. Hola Chave, buenas tardes. Carolina Rubalcaba, buenos días, ¿cómo están? Hola Caro, saludos, buen día, buen día. ¿Quién dijo buenas tardes, Brenda? Chave, la marcuata, es que ya es de España, ¿no? Sí. Y es tarde. Ah, ya es tarde en España, saludos hasta España. Ya ves que lo tengo que preguntar. Sí. Miren, voy a ponerle unas servilletonas para que absorja un poquito. Llevan un poquito y van bien doraditas. Ahí tenemos las tortillonas, chicas. Si no saben qué desayunar, hagan estos huevitos, de verdad, quedan excelentes y bien deliciosos, se los juro. Yo sé que hay veces que no sabes qué cocinar. Yo les doy una idea para que, pues, realmente... Lúpez Martínez, hola, Leti, lindo día para ti y toda tu familia. Hola Lúpez, buen día, buen día, Rosa. Saludos y muchas bendiciones. Hoy ando breñuda, me acabo de levantar, no sé creer, ya tengo ratito, nada más que andaba viendo, andaba... viendo qué hacer, miren, ni siquiera estaba caliente. ¡Ay, Letita! ¡Ay, Letita de mi vida! Voy a dorar, bien doradita la tortillona. Miren, chicas, ya no voy a comer tanto, la verdad es que ya ando subiendo mucho. Hasta me siento triste, triste, desubicada, no sé creer, no, ya voy a dejar de comer así. Y si no dejo de comer, voy a hacer ejercicio. Hola, Sagastizado, buenos días, Leti, desde New York, bendiciones. Hola, Mayra, saludos hasta Nueva York, saludos. Estela Morales, hola, hermosa, buenos días, queridos. Hola, Estelita, buen día, hermosa. Buen día, chicas, ayúdenme a compartir, denle like. Por favor, activen sus notificaciones. Miren, estas tortillas van bien doraditas, bien, bien, bien doraditas. Bien doraditas, esperenme, chicas. Yo sé que es tardadón, porque sí es tardado, pero nada que no se pueda realizar. Pafis León, buenos días. Buenos y bendecidos días. Hola, Pafis, buen día, buen día. Saludos y muchas bendiciones para ti, toda tu familia, Pafis. Pafis León, buenos días. Saludos desde Monterrey. Hola, veré hasta Monterrey, saludos y bendiciones. Chicos, ayúdenme a compartir, denle like, por favor, compartan, 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 por favor. Y denle like. Compartan, chicas. Miren, esto, esto, así va quedando bien riqui piqui. Piqui, saluditos. Piqui, saluditos. Chabela, Marco Antonio. Hermosa, ya me da un hambre cada que veo cocinar tan rico. Hasta quiero irme a Querétaro. Ay, gracias, hermosa. Saludos y bendiciones, bendiciones. Chicas, ayúdenme a compartir, denle like. Miren, recuerden que pues, yo le cocino a toda mi familia. A lo mejor son ideas que yo les doy para que ustedes preparen en su hogar, a toda su familia, a su bandita, ahorita que están descansando en la comodidad de su hogar, con esta cuarentena. Y ya les dije, no se agüiten, sean felices. Yo sé que esto va, más bien, esto tiene que pasar, chicos. Rosy, Leiva. Esto, esto de la pandemia tiene que pasar, chicos. Rosy, Leiva, como siempre, Leti, con toda la actitud. Sí, chico. Excelente día. Gracias, hermosa. Y tú también tengas un excelente día. Recuerden que esto de la pandemia tiene que pasar. Es algo que nos tocó pasar y vivir. Solo Dios sabe por qué, chicos. Pero sean felices, sean felices. Recuerden que aquí estamos en esta vida. Y Diosito nos puso, somos guerreros y aquí estamos. Ustedes no se preocupen. Esto va a pasar. Hay que darle tiempo al tiempo. Y todo va a volver a su normalidad. Eso sí, chicos. Miren, los tomatones ya cambiaron de color, miren. Es nada más cambiar de color, los apagan, porque si se deshacen, recuerden que amarga. Miren, espérenme, déjenme sacar uno para que vean cómo es el cambio de color. Espérenme, espérenme. Miren, aquí está este tomate. Si ven el cambio de color, aquí está, miren. Vean este y vean este lado. Cuando están de este color, es cuando hay que apagarlos, porque si no luego se amargan, chicas. Miren. No están completamente verdes, pero ya están cocidos. Si ven, yo les doy ese tip para que ustedes, pues, lo tomen en cuenta, porque si no, si amarga más el tomate de lo que es. Miren, ya se me quemó acá. Ya se me quemó la tortillona. Hola, buen día, hermosa. Buen día. Saludos. Miren. Es que como ahora sí ya está caliente, ya ahora sí. Miren, chicas. De verdad, en serio, este ensayuno, pues, queda perfectamente. Se lo preparen a todos en la comodidad de su hogar. La verdad es que no se agüiten, no se agüiten ni sean felices. ¿Quién anda enamorado? Ando, ando. Ayer, ayer, muchos me pusieron que estaban enamoradas. Incluso, teníamos que pasar esto de todo esto. Hay gente que no está acostumbrada a sus hijos, a su esposo. Y también tenían que pasar esto para, pues, a lo mejor reflexionar, chicos. O sea, es tiempo de reflexionar y decir, valorar a nuestros maridos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Fernando HC. Hola, Morita. Buenos días. Hola, Fernando. Saludos. Rosy García. Hola, Lety. Hola, Rosy. Saludos. Eh, Fernando HC. Saludos desde Chile. Saludos, Fer. Hasta Chile. Saludos y bendiciones. Saluditos y bendiciones, chicos. Rosario Rezendiz. Buen día, Lety. Saludos. Hola, Rosario. Saludos y bendiciones. Nena JT. Bonito día. Hola, nena. Saludos y buen día. Miren, ya le bajé aquí la flama un poquito porque si no se me queman. Y lo que queremos es que estén doradonas, doradonas. Miren, chéquense esto. Ahí voy, ahí voy, chicas. Yo sé que es un poquito tardado. Déjenme dorarlas bien, bien, bien. Y ahorita preparamos. Fernando HC, ¿de qué parte eres para ir a visitarte a la hora del desayuno? Soy de Querétaro, Fer. Saludos. Ojalá y si pudieras visitarme. Te invitaba un desayunito. Que a lo mejor hasta te sabe diferente porque, pues, volvemos que en cada estado, recordemos que en cada estado se come diferente y era lo que platicábamos, que en cada estado es diferente y no sé si chequen, chicos, que incluso los jitomates saben diferente, la cebolla sabe diferente, de hecho, incluso si vas a México, yo de aquí de Querétaro a México o a Celaya, a otro lugar, es diferente de verdad. Miren, chicos, quédense, ahí va, ¿eh? Ahí va esto. Miren, vean qué doraditas quedan. Vean, vean, chicos. Ahorita van a ver, van a ver qué delicia. Qué delicia, qué delicia. Ahí va, chicos, no se me desesperen, tenganme paciencia, esto ya va a quedar, miren. Ahí ya está, mis frijolones. Miren, este desayunito, pues, lo pueden utilizar como un desayunito sabrosón, la verdad. Chéquense, chéquense esto. Mientras, déjenme pasar estos tomates para acá, miren. Vean, si ven el cambio de color, para que no se desbaraten los tomates, nada más que cambien de color, miren. Fernando H.C., estuve por allá, pero para la próxima te caigo por allá. Órale, Fer. Ahí me avisas y, cómo no, nos echamos una comidita. Espérenme, chicos, es que este va a tardar un poquito más porque ya le bajé la flama, porque si no, no se doran y nada más se queman. Y pues recuerden que deben de quedar doraditos, doraditos, ricos, ricos, ricos. La mexicana, ya me, buenos días, ya me dio hambre. Hola, mexicana, saludos. Buen día, buen día. Miren, ahí van, estos huevones van a quedar bien perrones, tumbados y perrones, chicos. Rosy García, Leti, ¿con qué limpias tus artenes? Están bonitos y limpios y brillantes. Rosy, ¿qué crees que los limpio con un, no tengo ahorita, ya se los había pasado a Chío, es un pinol que desengrasa los sartenes. De hecho, chequenlos, y si están, la verdad si están limpiezones. Les voy a hacer un video para que vean cómo los lavo, porque miren, si ven que la grasa, pues aquí miren. Y de hecho, este ayer lo lavó la vequina, vean, este hay que lavarlo bien y no quedan así. Si ven, aquí miren, aquí está muy, muy ya, se llenó como de aceitón y lavándolo bien se le quita, se le quita. Dice Pafis León, me voy, cuídense mucho, provecho, Pafis el Sonorense. Adiós, Pafis, saludos y bendiciones, tengas un excelente día lleno de bendiciones, saludos, Dios te bendiga. Dice Angélica Gutiérrez, buenos días, paisana, con toda la actitud, aquí ando elaborando un abrazo para todo. Hola Angie, saludos y muchas bendiciones. Chicos, ayúdenme a compartir, no sean así, denle like, por favor, ayúdenme a compartir, chicos, por favor, se los pido, compartan, compartan. Carmen, Cecilia Constante, hola Leti, muy buenos días, que vamos a les ayudar. Hola Carmen, ando preparando unos huevitos rancheros, bien deliciosones. Estos los pueden preparar con chile rojo o chile verde, pues el de su preferencia, hay quien no le gusta el chile rojo, prepárenlo con chile verde, no hay bronca. Miren, ya nada más preparamos esta y nos vamos a moler el picante. Ahí va, miren, vean, ya quedaron aquí bien doraditas, miren, van a quedar bien ricos, eh. Pafis, león, tomate, cocinando con Leti. Ay, gracias, gracias, papis. Ando, ando, ven. Ahí voy chicas, eh, ahí voy chicos y chicas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, recuerda. Bueno, vengan para acá. Es que mis perros, eh, mis perros ladran porque mi vecina anda, yo, más bien, el sábado siempre ella lava y se sube a atender y pues mis perros son muy nerviosos. Ella anda atendiendo y ellos andan alarmados, que no, que no, que no, que nadie nande según ellos. Miren, déjenme rápido, eh chicos, ahí voy. Ahí voy, ahí voy Recuerden que siempre tengo esto desarmado Porque lo hago desarmado Tala Martínez Buenos días, saludos desde Ciudad Juárez Hola, buen día, saludos desde Ciudad Juárez Espérenme chicos Porque se me quema la tortillona Tommy, Tom Tom, cállate Guarda silencio De verdad que los perros a veces nos entienden Más que los humanos, de verdad Miren, ahorita les dije, guarda silencio y se me queda viendo Dice Rosa García Voy a esperar este video Cuando nos enseñes lavando los sastenes Con ese pinón Si, voy a Se los prometo De hecho ya lo prometí chicas Y ya tengo un poquito más de Ustedes que están aquí viéndome Gracias por estar aquí Yo prometí Hacer ese video y si lo voy a hacer Espérenme chicos Ahí voy, espérenme Miren, ahí están los tomatones Vamos a vaciarlos Dice Jolly Hernández Buen día, saludos a su familia Y a usted Hola Jolly, saludos Tom, Tom Párale 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 Ahí voy chicos, espérenme, espérenme Déjenme poner la cebollita Recuerden que siempre tengo yo la cebolla aquí guardada Porque Yo sé que según absorben muchos virus No sé Pero si mientras son peras son las zonas yo lo guardo Miren, poquita cebolla Esta cebolla es de la morada Yo tengo, utilizo siempre de la blanca Pero pues esta morada Pero pues esta morada animó que la desperdice La utilicé para los aguay Las El, ¿cómo se llama? Los que vieron el Eh, lo, la utilicé para lo El ceviche de camarón Te quedó muy bueno chicos Espérenme chicas, eh Ahí voy, ahí voy, ahí voy Dice Laura Laura Nunes Oh my God Hace más caso Tom Que mis hijos Ja, ja, ja Sí, les digo que de verdad No es en serio Yo también mis hijos Hay veces que hay Me sacan de mis casillas Y estos animalitos son Son nobles La verdad es que Los, los perritos de verdad Ellos también te dan amor Amor incondicional Yo no sé cómo los Hay gente que los puede maltratar Ellos entienden Y saben quererte también Saben que Cuando te, cómo te reciben Cuando llegas Con mucho amor y cariño De verdad chicos No los maltraten Recuerden que ellos Pues nos quieren a su manera Y son, son fieles La verdad Son, son tus compañeros fieles Miren Le voy a poner salecita Más o menos así Y vámonos a moler Déjenme recoger todo esto Tira, espérenme Espérenme chicos Porque luego se hace Un relajón No le voy a poner Voy a, voy a Voy a, no le voy a poner Agua ahorita Voy a ver cómo queda Dice Porque recuerden Que los tomates Ya tienen agua Chicos Diana Tijerina Primera vez que te Primera vez que las veo De dónde viven Hola Diana Estamos en Querétaro Y bienvenida chicas Saludos y muchas bendiciones La pato Ni con esto se despierta Aunque está aquí al lado Pero no se despierte El zapato Tiene un sueño pesadísimo Chicas Como que sí quedó Medio picozón Pérenme Déjenme ponerle Tantita agua Chicas Carmen Cecilia Carmen Cecilia Constante Dicen por ahí Leti Entre más conozco A los hombres Más quiero a mis perros Ja 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 Ándale Sí cierto No la verdad es que De verdad es que Los perritos Sí son bien nobles Yo sí les digo No los maltraten Neta Porque recuerden Que ellos sienten Y quieren Miren ahí quedó La salzona Espérenme Déjenme Déjenme probarla De Ahora sí me voy a poner Aquí Miren Está bien picosa Vean Vamos que si está bien picosa Y David la va a hacer De pedo Ya ni modo Chicas Ya ni modo Bueno Vénganse para acá Vamos a Preparar ya los Vénganse 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 Vamos a preparar Los globones Pásame un plato Espérenme chicas Porque ya la apague Aquí Y ya la regué Vamos a preparar Los globos Y luego ya preparamos Bien Bien Perrón esto El huevo está carísimo Ahorita chicas Ahorita ya no se sabe Si comer carne O huevo Pero el carne Pues ya ven que ayer fue Viernes Y no se come carne Dice Paz y león Yo tengo siete tortugas Y son Me inteligentes Y obedientes Son un amor Tortuguitas Ay que hermosas Eso es ¿Cómo? Ay si Es lo que les digo Que yo no se como De verdad Los animales Entienden más que uno La verdad Vean Fafi nos comparte Que tienen tortuguitas Y Y le entienden perfectamente Es que de verdad De verdad De verdad De verdad Son más que nosotros Que nos la pasamos Lo que les digo Que es tiempo de reflexión Chicos Porque ahorita Es cuando hay que reflexionar Y ver todo lo que está pasando Que no siempre tenemos todo A la mano Pero no se agüiten Chicos También es tiempo De reflexionar Pero también Tiempo de De vivir Y decir De aquí soy Valorar a nuestra familia A nuestros hijos Pues miren Vean este huevito Que tal va a quedar Chicos Dice Carla Buen día De caminar Unos huevitos También Si Carlita Mira Estos huevitos Quedan deliciosos Lo voy a voltear Porque a mi no me gusta Una yema Eh ¿Cómo le llaman? Muchos le llaman ¿Cómo se dice? La yema Piernita O cruda Yo me gusta Bien Bien cocidita Chicos La verdad La primera vez Que las veo Tienen carisma Y estoy segura Que me pasaré Muy bien Viendo sus videos Gracias hermosa Y bienvenida Aquí estamos Nos relajamos Entre todos De hecho Eh Pues Compartimos cosas Que a lo mejor Ayer por ejemplo El tema fue que Eh Pues Eh Alguien tenía alergia Mi hija es alérgica Y yo les dije Que se bañaran Con jabón sote Que Es para perros Ya ven la señora Que dijo Que era para perros Pero ese jabón Es muy bueno Y les ayuda mucho A las alergias Miren A mi me gusta Así el huevo Chicos Vean Vean esto Me gusta Hay quien le gusta La yema Bien tiernita Miren También yo Primera vez Que la veo Y se me hace bien Padre Que usted Cocine Y grita Lea los mensajes Que padre Gracias Yoli Bienvenida Hermosa Y aquí Quédense Denle like Y activen Sus notificaciones Chicas Para que cuando Estemos aquí Nos echemos un chismecito Juntas Y nos la pasamos De verdad A todo dar Y por favor Compartan Figan compartiendo Chicas Para que llegue A más personas Poco a poco Somos más Y bienvenidas Y muchas Gracias por compartir Tu receta Saludos Desde Chimpancingo Saludos Hasta Chimpancingo Bendiciones Chicas Yo no soy chef Ni nada Que le parezca Pero Pues yo les cocino Para ustedes Y para toda Mi familia Para mis hijos Mi marido Y luego Con mucho amor Chicas Alondra Hernández Yo almorzare Unos huevos A la mexicana Con unos frijoles Que rico Huevito Es que casi Pues en la mañana Se antoja más El huevito Que bueno El huevo Es para todas horas Lo puedes hacer En la mañana En la tarde En el día En la noche Chihuahua Hasta para una cenita Ya ven Pues delicioso Miren Ya aquí se me reventó Pero Nada que Solucione Saludos Desde San Francisco Cali Saludos Hasta San Francisco Hermosa Y bendiciones Miren Marisela Moreno Hola Buenos días Hola Buen día Chicos Feliz sábado Bendiciones Saludos Desde Estados Unidos Saludos Hasta Estados Unidos Chicas Y bendiciones Ayúdenme a compartir Chicas Voy a hacer un último Saludos Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas Saludos Hasta Tuxtla Gutiérrez Chiapas Saludos Si García A mí me gusta Compartir Yo he aprendido A cocinar Ricos platillos Contigo Gracias hermosa Aquí estamos Y bendiciones Solo Dios Miren chicas Yo les voy a decir algo Solo Dios sabe Por qué nos pone A cada uno Ustedes conmigo Y yo con ustedes A lo mejor Vamos a aprender Algo juntos Ustedes aprenden De mí Yo de ustedes Y pues Nos la pasamos bien Nos distraemos Y nos relajamos Chicos Recuerden que la vida Es para Para vivirla Y no para preocuparse Chicos De verdad Vívanla Yo sé que estamos Viviendo momentos Bien canijos Pero nada Que no podamos superar Esto se va a componer Va a estar bien Lo único que les pido Tomen las medidas Dijeron que nos piden No vean noticias Eso es lo único Que les pido Porque recuerden Que las noticias Y todo lo que es Dice Cristina Lo que es el Facebook Todas las redes sociales Se manejan Diferentes Cosas Que nos aterrorizan Entonces Si tú te enfermas Si tú se te bajan Las defensas Te vas a enfermar Y si no te vas a enfermar Del coronavirus Te vas a enfermar De otra cosa Chicas De estar preocupada No se preocupen Cristina Gonza Hola Buenos días Hola Cristina ¿Para qué tipo de alergia sirve? Gracias El jabón sote Mira Lo que pasa es que Mi hija Mi hija Brenda Ella tiene alergia De hecho Se agarra a los perros A los gatos Incluso El jabón Si ella Tarda mucho tiempo Agarrando el jabón Se le hacen Como Ronchas Entonces Entonces el jabón Sote Ella se baña Les voy a decir Una cosa Me vale que Se burlen O que digan Ah Lista Me vale Ella se baña Con jabón Sote El jabón Sote Les ayuda El jabón Sote Porque el rosa Porque el rosa A mi me da También El blanco Es especialmente Para la salera O sea Ya no le da Comezón Pues Para que me entiendan Miren chicas Ahí va quedando Ya no más Es el último La verdad Es que le volví A echar Este aceite Miren Vean Que deliciosidad De huevo Este así Con la yema Tiernita Queda delicioso Saludos Desde Mexical Y Baja California Saludos Hasta Mexical Hermosa Espérame Que ya se me Anda yendo El huevo Hola señora Lecí Buen día Aprovechito Bendiciones Hola Rosy Bendiciones Gracias Miren chicas Ya se me reventó Aquí Qué linda voz Tiene tu hija Y con esos huevitos Ya me dio hambre Gracias Saludos Saludos Ahí voy chicas Nada más Este es el último Ya preparo Es la primera vez Que la miro Y qué rico Cocina Saludos Desde Mexical Gracias Saludos Hasta Mexical Y chicas Ayúdenme a compartir Por favor Denle like Por favor Compartan Compartan Y denle like Compartido en grupos Y público Chicas Gracias Gracias hermosa Miren ya vamos a preparar Déjenme le bajo Blanca Leiris Seferino Saludos desde Reynosa Tamaulipas Saludos hasta Reynosa Hermosa Miren aquí tengo ya Las tostadas bien doraditas Las que no entraron al principio Pues se echan un ojito Al ratito Chicas Saludos hasta Saludos hasta Tuxla Gutiérrez Miren Leanca Sánchez Hola Saludos de Fresnillo Zacatecas Saludos hasta Fresnillo Chicas Marisela Moreno Segunda vez que las veo Y me gusta como cocinan Y lo limpio que tiene en su cocina Ya cheque varias de sus comidas Gracias hermosa Aquí estamos Compartan chicas Miren Aquí tengo frijolitos Refritos Vean Lo voy a poner A mi tostadona Marta Limón Saludos desde Monterrey Saludos hasta Monterrey Chicas Juana Oria Campos Solo hice licuado Leti Perfecto Un licuadito con un Con un ¿Cómo se llama? Un licuadito con Con un panecito Y perfecto El chiste es desayunar chicas Lo que desayunemos Pues es El chiste es Darle a nuestro motor ¿Cuál es nuestro motor? Nuestro cuerpo Comida ¿Qué es lo que necesita? El cuerpo necesita agua Comida Ejercicio Todo necesita el cuerpo Chicas Miren Dice Marisela Moreno Te voy a poner Jamón Saludos hasta Kentucky Hermosa Miren Voy a ponerle Una rebanada de jamón Vean Kevin y Sasa Saludos desde Colombia Saludos hasta Colombia Saludos Aida M Moreno Saludos desde Ciudad Guzmán Jalisco Saludos hasta Ciudad Guzmán Jalisco Miren chicas Ahí voy Espérenme Voy a ponerle Un pedacito de Queso Panela Chequense esto Chicas Chequense esto Miren ahí está Mi Mi jamón El quesito Y lo voy a poner aquí Chicas Vean Nada más una pasadita Leve 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 Y Ahí voy Ya voy a comer Para que vean Como como Lecice Un día Hola Primera vez que te miro Desde Hermosillo Sonora Saludos Hola Lecice Saludos hasta Sonora Chiclan y Salazar Hola Lecice Buenos días En casa también Nos bañamos con el sote Con el blanco Muy bueno Si la verdad Yo si se lo recomiendo Yo se que la señora Pues ahorita con esto Se hizo viral De que Que era para perros Pues Será para perros Pero yo soy una perra Entonces Dice Marisela Moreno Yo de chica Y ahora de grande Me baño con jabón sote Y el blanco Miren chicos El blanco Con eso me baño Y así bañaba a mis hijos Ya ven Yo también Yo con ese Mi hija Esperen Ahorita les voy a decir una cosa Déjenme Venganse para acá Vamos a desayunar Dice Me voy a preparar un café De Bambina Castillo Gea Vean esto Yo le bajaría un poquito La flama a la estufa Si ya se la bajé Mira Porque si no De hecho ya se quemó Mi sartén Pero Yo lo limpio Bien limpiecito Las que Las que han estado aquí al pie Le echo una lavadita Y queda bien perrón Miren Ya quedó Esto Le voy a poner aquí El huevito Miren Este miren Este 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 Miren Fíjense esto Esto hoy voy Y Chequense La salsita Marisela Moreno Me gusta la higiene Que tienen Gracias chica Gracias Nayeli PM Hola Leti Buen día Que tengan un excelente fin de semana Y bendiciones Para toda tu linda familia Gracias hermoso Igual para ti Bendiciones Y para toda tu familia Yoli Hernández Yoli Hernández Espérenme Hermosa Chicas compartan Compartan Denle like Por favor Saludos Desde Ciudad Guzmán Jalisco Saludos Hasta Jalisco Hermosa Bendiciones Hola Saludos Primera vez que las veo Son muy agradables Gracias hermoso Gracias hermosa Aquí estamos Y bienvenida Compartan Chicas Y síganme Estoy como Letita Loquita Ese nombre No lo quería Pero Fue Luego les voy a platicar Cómo fue Marisela Moreno Están viendo tu video En grupo En Usa Mis Amistades Gracias hermosa Gracias y bendiciones Y saludos Hasta Estados Unidos Los que me estén viendo Aquí estamos Y muchas bendiciones Y ojalá y pronto Esto pase No me voy a limpiar los mocos Sino que me suda la nariz Me da gusto ver Que cada día Somos más las personas Que te vemos Gracias hermosa A mí me da más gusto Porque Gracias a ustedes Aquí estamos Todos juntos Y compartimos Diferentes cosas Gracias Estra Fran Saludos desde Cancún Quintana Roo Saludos hasta Cancún Saludos Y bendiciones Ok Sophie Mor Saludos desde Honduras Saludos hasta Honduras Hermosa Vean esto Es una delicia Veanla Melita Garate Yo así me los preparo Que delicia Saludos desde Tijuana Ya me dio hambre Saludos hasta Tijuana Mmm Chicos Silvia Si tienen la oportunidad De verdad Prepárenlos en la comunidad De su hogar Son deliciosos Vuelvo a repetir No vi lo que hizo De Mazatlán Saludos hasta Mazatlán Sinaloa Me encanta Mazatlán Amo Mazatlán Si yo pudiera Me iba a vivir a Mazatlán Se los juro Amo Mazatlán Doré una tortilla Te lo voy a contar Rápidamente Doré una tortilla Hice unos huevitos estrellados Le puse Frijoles Jamón Queso Y el huevito Y salsita Mira Y si no No te preocupes Ahorita que terminemos El en vivo Regresense Y véanlo De verdad Los que entraron Al último No se preocupen Regresen el video Véanlo Y si no Váyanse A mi canal Estoy como Letita Letita Estoy en 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 Youtube Miren chicos Voy a probar Otra vez Miren ahí va Mmm 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 Delicioso Perdónenme Vean mi cafecito Está espumoso Como debe ser Caliente Con lo picoso Pica más Pero está delicioso Chicos De verdad De verdad Prepárenlo Yo sé que a veces No tenemos que desayunar O no sabemos Más bien si tenemos Pero no sabemos Que desayunar Prepárense esto Dice Elisabetta Tondo Corrales Yo también Me baño Con jabón Sote Pero usaba El rosa Pero ayer Usé el blanco Y dormí Muy a gusto Si me cambió La comezón Gracias amiga Por su consejo Gracias Y bendiciones Hermosa Mientras podamos Aquí Ayudarnos Entre todos De verdad A veces Este Uno no sabe Pero entre todos Aquí nos pedimos Ayuda Ya ves Muchos opinaron De la crema Yo no sabía Que crema Recetar O decir Y aquí alguien Que puso Dermadem ¿Cómo? Dermadem No se me acuerdo Fue Pafis Pafis Algo Si Por eso les digo Chicas Verónica M.A. Saludos Desde Bolivia Saludos Vero Hasta Bolivia No me salten Pero yo creo Ella comentó Antes que alguien Y a nosotros Nos apareció Hasta después No hermosa Saludos Hasta Bolivia Vero Sí Saludos Vero Hasta Bolivia Saludos Bendiciones Melisa Saludos Que cositas Que cositas Se ve muy delicioso Es la primera vez Que te veo Saludos Saludos Alex Aquí estamos Y bienvenidos Bienvenidos Aquí estamos Siempre ando aquí Con una cosa O otra Pero aquí estamos Verónica M.A. Se ve delicioso Vero quedó Delicioso Se los juro Que quedó muy bueno Mari Aguilar Buen día Leti Y Brendita Saludos Mari Bendiciones Hermosa Saludos Y bendiciones Para ti Y toda tu familia Kevin y Sasa Bendiciones Cuídate del coronavirus Sí Hay que tener cuidado Él Yo ya lo dije Hay que tener las medidas De higiene Que nos piden Y las precauciones Que nos piden Chicos Lili Zamora Hola Buen día Leti Que vas a desayunar Es que acabo de conectar Hola mi Lili Bienvenida Eh Preparé unos chiles Unos chiles Hoy La loca Unos Unos huevitos rancheros Es que estoy bien enchilada Te lo juro que se me arde aquí Mira Preparé una salsita Mira Preparé unos huevitos rancheros Bien deliciosos Chequenlos Eh Hay quien no los ha preparado O le quitan O le ponen algún ingrediente Pero el chiste es Prepararlos Norma Hernández Hola Saludos y bendiciones Para todos los que están Y un café Hola Normita Saludos 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 señor hermosa Saludos para ti hermosa También bendiciones Saludos desde Atlanta Saludos hasta Atlanta Perdóneme Ahora si ya los mocos Se me salieron Sánchez Primera vez que las veo Saludos desde Chilpancingo Guerrero Saludos Fera Hasta Chilpancingo Guerrero Elvira Guerrero Hola Hola Elvira Saludos Saludos Marisela Ortiz Hola Letita Dios las bendiga Hola Marisela Saludos y bendiciones Dios te bendiga A ti también hermosa Saludos desde Fort Gorg 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 Texas yo creo Hola Saludos hasta Texas Bendiciones Hola Saludos desde Washington D.C. Saludos hasta Washington Hermosa Lolita Naya Pérez Yo quiero chula Saludos hermosa Si pudieras Si te invitaba De verdad Y yo si lo hago De verdad No se Me gusta ayudar Cuando tengo Yo les invito Pero no Estamos lejos Anet Montiel Saldaña Saludos desde Apisaco Tlaxcala Saludos hasta Apisaco Tlaxcala Marisela Ortiz Que es eso Letita Llegué ahora Hola Marisela Son unos huevos Rancheros Deliciosos Mira Prepárenlos Yo preparé La salsa muy picosa Creo que la regué Pero Está muy bueno Está muy bueno Dice Rosy Castañeda Saludos desde California Yo Yo los Así Pero hago Un pico De gallo Y le pongo Encima Ah También queda Delicioso Hermosa Ya vieron Ya nos Es lo que les digo Quítenle Pónganle El chiste Es comer Chicos Y como ella Que nos dio Un tip Más Pues ya Para nosotros Lo voy a hacer Con jitomatito Uf Piquito de gallo Dice Paulina Martínez Preciosa Que le puso La salsa No lo vi Nada más Le puse Le puse Cocer tomates Chile serrano Y Ajo Y cebolla Y sal Y nada más Nixi Amber Buenos días Llegue tarde Hola hermosa Nixi No te preocupes Después te echas la repetición Miren Unos huevitos rancheros Prepárenlos Nixi Están deliciosos Nada más Que no lo hagan Muy picoso Sino picante Como yo Si como yo Si como picante La verdad Si pero Marta Azeta Hola Primera vez Que las veo Hola Marta Saludos desde Ponix Arizona Saludos hasta Arizona Y bienvenida hermosa Saludos Marta Y bendiciones Aquí estamos Transmito en las mañanas Y en las tardes A ver el reto Que les cocino Chicas ya me voy Juana Ori a Campos Provechito Leti Bonito día Ya ves Para toda tu familia Hola Brenda Hola Juanita Saludos Brenda me andaba diciendo Que ahora ya no te había visto Si era Juanita No 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 Ah me equivoqué Perdón Chicas ya me voy Ya me voy Porque tengo que seguir Dice María Aguilar Voy llegando Fui por mi jabón A la bodega Ahorrera Y por culpa De la mugrosa Que dice Que es Para perros Ya subió Su precio Se pasa Si es Vean Que es lo que les digo Ay no señora Para perros Para perros No Entonces somos perros Los humanos Que cosas Vean Leticia Valdovinos Monje Hola ya me dio hambre Saludos desde Fresno California Yo también uso jabón Sote chula Hola saludos hasta Fresno California Angélica Gutiérrez Paisana Yo voy a esperar el video Para limpiar los trastes Y pásame una foto De la salsa De la salsa que le pusiste A la tostada de ceviche Por favor A ver Espérenme Saludos Dice Yadira Chavez Hola Leticia Saludos desde Washington Saludos hasta Washington Ay Leticia Ya te enchilaste Que rico Se mira Que es Que es Perdón por llegar tarde Te hacemos repetir Las cosas No no se preocupen De todos modos Este Vean la repetición Son huevos rancheros Eh Vean Están deliciosos Nada más que si está bien picosos De hecho Esta me arde el labio De lo picoso que está Eh María Aguilar Toma copa Eso te quita lo enchilado Ja 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 Cualquier mal La cura Es la coca Ja 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 Es que María Que crees que estoy bien loca Ahora me hice un cafezón Miren Vean mi café Bien delicioso Entonces ustedes saben Que con lo caliente Y lo picoso Como que hasta te pica más María Casena Castro Lubrider Ah ya ven Gracias por compartir Ya ves Brenda Esa crema es para ti Especial María Rosario Justiano Lino Rosario de Bolivia Te saluda Saludos Rosario Y bendiciones A mi parra Saludos Ponix Es la primera vez Que te miro Pero se mira bien rico Saludos Ana Bendiciones Y bienvenida Aquí estamos Saludos hasta Torreón Saludos hasta Torreón Ramírez Violeta Ramírez Violeta Hola Leti Buenos días Hoy llegué tarde Andaba en el dentista Hola Violet No importa Pero aquí estamos Bendiciones Fabi López Saludos de San Luis Potosí Hola Fabi Saludos hasta San Luis Potosí Chicas Ramírez Violeta Bendiciones para toda tu familia Igualmente bendiciones Ya me voy chicas La verdad Y les pido una disculpa A las que no leí Amor Cancino Leti A mi enséñame A hacer los camarones A la diabla Por favor Hola amor Bendiciones En estos días Los preparo Ya se echan un ojito De los camarones Quedan deliciosos Saludos chica Evangelina Álvarez Que rico Se ve Se tu Sandichón De La Paz Baja California Saludos hasta La Paz Baja California Aprovecho Gracias 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 Hola Leti Buen día Saludos desde Villa Progreso Ezequiel Montes Que rico cocinas Saludos hasta Ezequiel Montes Gracias Bendiciones Saludos Anne Ramoes Chávez Saludos desde Bolivia Santa Cruz Hermosa Llegué tarde Saludos hasta Bolivia No te preocupes Ves la repetición Hermosa Compartan chicas Ayúdenme a compartir Compartan 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 Denle like Por favor Y activen sus notificaciones Para que la campanita Cuando ande aquí Nos echemos un chismecito Juntas Y de verdad Nada más agradable Que echarnos un chismecito Chicas Rosana Cinto Muy rico Letita Primera vez Que las veo Saludos desde Guatemala Saludos hasta Guatemala Hermosa Bienvenida Aquí estamos Nada más Denle like Activen sus notificaciones Y échenle chicas Y no se agüiten Johnson Que tengas un buen día Hermosa Saludos hermosa Y usted también Tenga un buen día Acompañada De toda su familia Chicas ya me voy Ahora sí Saludos desde Colombia Cali Saludos luz Saludos hasta Colombia Saludos hasta Colombia Cali Saludos Saludos Hola leti Bendecido día Saludito Hola hermosa Saludos Chicas ya me voy Ahora sí Tengan un bendecido día Sean felices Chicas Lo más importante Que nadie Que nadie Te arruine tu día Sean felices Traten de vivir la vida Al máximo Porque recuerden Que hoy estamos Mañana no sabemos Y no se agüiten Con esto del coronavirus Va a pasar chicas Lo único que tenemos Que tener es mucho cuidado Y mucha higiene Con lo que nos piden Las medidas que nos piden No salgan Si no tienen que salir La gente que tiene que trabajar Pues ni modo Que Dios las bendiga Y tome las medidas De precaución Lavando sus manos Haciendo lo que nos piden Chicas Ya me voy Tengan un excelente día Y bendecido día Sean felices Y llevan la vida Al máximo Pórtense Como quieran portarse Un beso Bendiciones Bendiciones